¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Será la pregunta que millones de chilenos y chilenas responderán este domingo en un plebiscito de participación obligatoria. Es un proceso constituyente que ha sido marcado por involucrarnos de manera paritaria en su proceso de construcción. Por lo tanto, hemos visto que se han visibilizado todos nuestros derechos que hemos luchado a través de los movimientos feministas, movimientos de mujeres. Abre una ventana, todavía no es puerta, pero si una ventana a que nos convirtamos en una nación desarrollada. De aprobarse la nueva constitución, Chile sería declarado un Estado Social de Derecho. Se consagraría el derecho a la salud pública y universal, la educación gratuita y el acceso a la vivienda y el agua. El texto también busca dar un papel más activo al Estado, propuesta que rompe con el liberalismo de la anterior Carta Magna. Reconoce a Chile como plurinacional e intercultural y suaviza el sistema presidencialista a reforzar el poder legislativo. Dos pilares fundamentales del nuevo texto son la defensa de la paridad y el medio ambiente. Por los derechos de la naturaleza, por los derechos de la infancia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y por un país que sea más respetuoso de los derechos humanos de todos los habitantes de la República. El apruebo o no de la propuesta constitucional ha polarizado a gran parte del país. Y a menos de 24 horas de la cita en las urnas no se prevé una clara postura ganadora. Yo voto rechazo principalmente porque siento que si bien es cierto generar una nueva constitución es súper importante, creo que la idea de gestarla nació en un momento de mucha crisis en nuestro país. La connotación histórica del día es la única certeza. Arlet Vasallo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.